¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y sí gente, como bien, estáis viendo en pantalla Ya se ha confirmado, acaba de salir La hora oficial de salida En este caso de Crystal War Para todas las plataformas, como bien Estáis viendo amigos y amigas, en PC sería A las 3 de la tarde, en Xbox a las 4 Y en Play a las 5 de la tarde Todo esto con una hora de mantenimiento